El mundo no es mi hogar, aquí de paso estoy Al reino celestial, pues caminando voy Ángeles me guiarán por sendas de esplendor Para entonces morar con Jesús, mi Señor Al mí, Señor, amigo, no tendré Si el cielo no es mi hogar, oh mi Jesús, ¿qué haré? Ángeles me guiarán por sendas de esplendor Para entonces morar con Jesús, mi Señor Allí me espera a mí, Jesús, seguro estoy Desde que le acepté, ya sé que salvo soy Aunque soy pobre y mi, me guarda por su amor Me voy pues a morar con Jesús, mi Señor Al mí, Señor, amigo, no tendré Si el cielo no es mi hogar, oh mi Jesús, ¿qué haré? Ángeles me guiarán por sendas de esplendor Para entonces morar con Jesús, mi Señor Para entonces morar con Jesús, mi Señor Para entonces morar con Jesús, mi Señor Amén 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 Amén